Bien, soy muy buena yo. ¿Sos muy buena? Sí. A ver. Una vaquita. ¿Una vaquita? Sí, es una vaca. De cow. 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 ¿Cómo se dice? Cow. Muy bien. Última. Bien, Noli. Y ahora, ¿vamos a hacer el otro? Sí. A ver, ¿qué es? Este. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver. ¡Pink! ¡Pink! Pink. Sí, rosa. Muy bien. Es ancho. ¡Pink! Muy bien, Noli. Ay, este no sé qué me va a pegar. Es una colita. La cola. ¡Cola! ¡Cola! A ver, ¿con ese? Sí. Esta es de atrás. La pata de atrás, me parece. Fíjate. A ver. No. Mira, ¿te ayudo? No, 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 no. Ya, 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 ya. Esta, mira, esto... Sabía que va aquí, pero no. Ahí, como por ahí. Pero, espera, te corrijo algo. Mira, te ayudo. Esta... Uy, quedó medio corto el chancho. Ahí está. Mira, ¿y ahora? Bien. Y no termino más y veo lo que hace. Muy bien. Y... Voy a borrar la cabeza. Ahí está. ¿Cómo se llama? Pink. Pink. ¿De pin? Pinky. Muy bien. ¿De pin? ¿De pin?